La tarde de este 10 de enero, en sesión especial del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, por unanimidad se aprobó el proyecto de acuerdo por el que se acepta la resolución que presenta la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización sobre la solicitud de registro de convenio de coalición conformado por los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialista para la elección de gobernador del 5 de junio de este año, leído por el secretario Germán Mendoza Papaloxi. Acuerdo. Primero, se aprueba la resolución que presenta la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos, Administración y Fiscalización sobre la solicitud de registro del convenio de coalición conformado por los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialista, para la elección de gobernador a celebrarse el 5 de junio de 2016, en términos del considerando cuarto del presente acuerdo. Segundo, proceda hacia el registro en el libro respectivo del convenio de coalición presentado por los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialista, para la elección de gobernador a celebrarse el 5 de junio de 2016. Tercero, para efectos del registro del candidato o candidata postulado por la coalición, se tiene por registrado el programa de gobierno que sostendrá durante la campaña política el candidato o candidata de la coalición integrada por los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialista. Cuarto, notifíquese personalmente la presente resolución a los representantes de los partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto Claxcalteca de Elecciones de los Partidos Políticos, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Socialista, así como el representante de la coalición nombrado en el respectivo convenio. Quinto, téngase por notificados a los representantes de los partidos políticos. En la entrevista colectiva, la presidenta del organismo autónomo, Elizabeth Piedras Martínez, detalló sobre el recurso de 125 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado. Nos aprobaron los 125 millones, de los cuales, para prerrogativas de partidos políticos son 59 millones 140 mil 629. Para actividades exclusivamente del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones solo son 65 millones 859 mil 371. Es decir, la distribución que nosotros tendremos que hacer del presupuesto es sobre los 65 millones, no sobre los 125 millones, lo cual realmente es una cantidad bastante complicada para poder llevar a cabo el proceso electoral, pero nosotros en este momento estamos distribuyendo el recurso de una manera en la cual la prioridad son las actividades del proceso electoral, como cuáles, todo lo que tiene que ver con documentación y material electoral, que tiene esto relación con las boletas electorales, la instalación de los consejos distritales y municipales, todo lo que tiene que ver con el programa de resultados electorales preliminares, con el sistema de información de la jornada electoral. Por último, manifestó que esperan a unos anexos técnicos y financieros del convenio que signaron con el Instituto Nacional Electoral, mismo que ya se solicitó mediante un oficio para que en la brevedad se les dé a conocer. Leonel López, Sistema de Noticias.